a la cosa totalmente diferente no estábamos muy lejos del peor puesto y bueno, hemos cogido una dinámica de juego, de confianza incluso con un poco de peor juego en los últimos partidos, que no hemos tenido tanta realidad o menos, pues tenemos la confianza y tenemos la realidad de cara a gol que antes no teníamos y hasta la idea defensiva que nos está dando, que ahora no nos está dando al menos estos tres últimos partidos nos ha dado 9 puntos y por eso no